Música Hoy les enseñaremos rápidamente como solucionar el fallo del engrane roto de un Trackmaster 1 Thomas Hay algunos modelos que se pueden también reparar de la misma forma Pero hoy veremos este que es el más común Primero hay que desarmar estos tornillos de la parte trasera de la locomotora Después vamos a retirar este otro tornillo Es muy importante retirar este porque si lo jalas directamente normalmente se puede romper A veces se tendrá que hacer un poco de palanca o de fuerza para sacar el motor de esta parte de aquí Listo Ahora vamos a revisar esas ruedas Tras retirar las varillas de tracción podemos ver a primera vista cuál es el problema Esa tuerca está completamente rota por lo que comienza a girar así en falso Haciendo que la locomotora no tenga fuerza Haga a un lado el engrane y utilice dos pinzas para hacer presión de esta forma Para poder sacar una de las dos ruedas Esa es la forma más segura, hay otras formas Pero depende de la fuerza en la que estén pegadas las ruedas Es la opción que usted deberá elegir Recomendamos ampliamente utilizar la tuerca de otro Trackmaster antiguo Pero que sea funcional En mi caso yo hice esta tuerca con mis propias manos Con otra tuerca que tienen los Trackmaster Aún así muy pronto pediremos tuercas para quien las necesite Y para modelos que tengamos que reparar nosotros Y listo, su Trackmaster vuelve a funcionar adecuadamente Para jugar horas y horas Y para que no tenga que utilizar métodos poco convencionales Espero que les haya encantado Síganos para las próximas novedades